Hola amigos y seguidores de nuestro canal hoy vengo con una propiedad muy muy bonita una propiedad de aproximadamente 2000 metros cuadrados como pueden observar en este costado a mano derecha hay una canchita de pulpo y esta piscinita bueno es una piscina realmente un tanque en forma de piscina pequeño habría que adicionar algunas cosas pero tiene el espacio suficiente para hacerle muchísimas cosas a algunas de las que el propietario quien compra esta propiedad desea adecuar como pueden observar también tiene juegos para los niños tiene este rodadero que cae hacia la piscina tiene tres puestos de juegos para los niños a la mano derecha como pudieron observar también tiene su canchita de pulpo aquí al frente tiene un pasamanos tiene estos otros juegos y como les digo es aproximadamente la propiedad tiene aproximadamente 2000 metros cuadrados con todos sus servicios al día tiene árboles frutales de toda especie como pueden observar el terreno es un terreno semiplano apto para cualquier clase de cultivo lo que quieran adicionarle la piscina se encuentra al lado de abajo del terreno todo ese sector donde esta la piscina tiene electricidad lampras y todo como pueden observar este pedazo del terreno hasta arriba la casa esta cultivado de toda clase de frutas matas de platano también tiene esta otra fruta amigos y seguidores de nuestro canal también los invito a que se suscriban a nuestro canal y compartan nuestros videos con sus amigos también le den like y nos hagan preguntas por favor háganos preguntas para donde quieren mirar más propiedades o que se les puede adicionar a los videos si hay algo que no les guste mucho bueno aquí pueden observar también tiene estos plátanos árboles frutales de todas las especies guanábano, limón, mandarino esa propiedad como les decía es de aproximadamente 12 metros cuadrados en un super precio el precio es de 178 millones de pesos es un super precio la ubicación está aproximadamente a 55 minutos de la ciudad de Cali vía al Carmen kilómetro 30 vía al Carmen aproximadamente a 6-7 minutos de vía pavimentada entra cualquier clase de vehículo hasta la propiedad amigos esta para todos mis seguidores para darles una explicación más clara bueno esto es mandarina un palo de mandarina como pueden observar a los contenados con plátanos ya el que no quiera adicionar esto con cultivos digamos del campo como es el plátano y eso y solo quieran dejar los árboles frutales pues cortan el plátano y dejan solo árboles frutales y le siembran prado a todo esto eso depende como la persona quiera adecuarlos aunque estos árboles frutales están super cargados y están muy bonitos como pueden observar este mandarino aquí por este sector también vean hay mandarinas bastante mandarinas como les decía eso queda aproximadamente a 50-55 minutos de Cali vía kilómetro 30 del Cremal prácticamente todas las vías son pavimentadas como pueden observar el terreno es semiplano las tierras son muy buenas aquí por este otro lado también tenemos vean aquí hay otras frutas les voy a enseñar más de cerca todos los cultivos aquí se dan cualquier clase de cultivo la casita es una casita un chalet de aproximadamente 100 metros cuadrados tiene aproximadamente 3 o 4 alcobas sala, cocina, comedor aquí como pueden observar hay limón tiene también su limón y el clima es un clima muy agrave el clima es un clima de aproximadamente 23-24 grados centígrados la vista es una vista excelente tiene una vista muy excelente aquí estamos ya ingresando a la vivienda a la parte donde está el chalet que les está pronunciando vean esto indica estas escaleras bajan hasta la piscina hasta la piscina y la cancha de fútbol aquí vamos ingresando como tal a la vivienda aquí está la zona de asados vean aquí pueden hacerse un sancocho para celebrar un cumpleaños bueno un fin de semana con sus familiares aquí esto ya es la zona verde del parqueo si quieren parquear 5 o 6 vehículos saben suficientemente aquí también tenemos toda esta cantidad de pajaritos vean como pueden observar un sapo también acá un caballo y aquí un bueno una pantera también tenemos por este lado dos panteras estas son las que cuidan aquí esos son animales muy furiosos aquí tenemos una cabrita bueno un venado como pueden observar este es el chalecito de dos niveles el primer piso es en material el segundo es en madera pero en perfectas condiciones amigos y seguidores como les digo los invito a que se suscriban a nuestro canal y nos compartan los videos y le den like también a nuestros videos para nosotros poder llegar a muchísimas más personas como pueden observar la portería la vía de acceso es una vía totalmente exequible muy buena como pueden observar la vista es una vista excelente tiene todo esta propiedad tiene todos los servicios al día escrituras públicas energía agua y parqueadero aproximadamente para 6 o 5 vehículos esta propiedad como les decía se encuentra aproximadamente en 55 minutos de la ciudad de Cali vía kilómetro 30 el carmen el precio un precio muy asequible de 178 millones de pesos bueno amigos nos veremos en un próximo video ¡Gracias!